Yo tengo tantos deseos de conocer a la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer Yo tengo tantos deseos de conocer a la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer ¿Cómo será la mujer? ¿A quién le preguntaré? ¿Cómo será la mujer? ¿A quién le preguntaré? Será una ropa, una feliz o un mar ¿Cómo será la mujer? ¿Será chaparra, será gracota? ¿Cómo será la mujer? ¿Será bonita, será bellota? ¿Cómo será la mujer? ¿Será flequita, será bonita? ¿Cómo será la mujer? ¿Cómo será la mujer? Pero yo lo quiero decir Que baile limpia, que mueva el rote Y la cintura, que a mí en los pies Que baile limpia, que mueva el rote Y la cintura, que a mí en los pies Yo tengo tantos deseos de conocer a la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer Tengo tantos deseos de conocer a la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? ¿Será una ropa, una feliz o un mar ¿Cómo será la mujer? ¿Será chaparra, será gracota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será bonita, será fegota? ¿Cómo será la mujer? ¿Será flaqueta, será bonita? ¿Cómo será la mujer? ¿Cómo será? No lo sé Pero yo lo quiero decir Que baile limpia, que mueva el rote Y la cintura, también lo quiero Que baile limpia, que mueva el rote Y la cintura, también lo quiera Y la cintura, también lo quiera Y la cintura, también lo quiera Y la cintura, también lo quiera